...al gobierno regional de Tacna, pero vía un trámite realizado y un pedido por el ejército peruano. Palabras del Presidente de la República. ...de los mejores que tenemos en el Perú por las instalaciones, y que este colegio va a redundar en la calidad de la enseñanza de nuestros hijos. Muchos vivimos acá, en la zona de Gregorio Albarracín, u otras zonas de Tacna, y probablemente en este colegio encontramos la habitabilidad que requieren nuestros hijos para aprender en las mejores condiciones. El tema de la lucha contra la pobreza, que hoy día el gobierno está embarcado, comprometido a reducir las brechas de pobreza y de desigualdad, empiezan también con la educación, porque el Perú a lo largo de su historia ha apostado para salir de la pobreza a la venta de recursos naturales. Acá mismo tenemos Tacna, Moquegua, son zonas eminentemente mineras, agrícolas, turismo, etc. Pero no hemos apostado por la educación. Desde que somos república, nos olvidamos de la educación para privilegiar las actividades extractivas. En la época de los incas, sí, sí se impulsó la educación a través de los amautas y a través de las escuelas. Entonces, el imperio incaico, era un imperio basado en el conocimiento, en la tecnología. Tenían la tecnología para encauzar los ríos como el río Ica. Tenían la tecnología para hacer de los cerros a través de los andenes zonas de agricultura intensiva. Y con todas las dificultades que hemos tenido, hemos hecho los grandes caminos como el Capacñán, las líneas de Nazca, Machu Picchu. En general, la grandeza de nuestra historia está en esa época. Pero en la república nos olvidamos. Leímos la espalda de la educación, nos dedicamos a extraer guano, a extraer salitre, a extraer caucho, a extraer plata, cobre, oro, etc. Y a vivir de regalías, de canon. Y creíamos como Estado que eso iba a durar toda la vida. Y así hemos ido construyéndonos. Pero esto no es garantía del futuro. Si no apostamos a la inteligencia de los jóvenes, no hay garantía del futuro. Porque estamos al vaivén de los precios de los minerales en el mercado internacional. Y cuando bajan los precios, se reduce el canon y muchas veces el gobierno regional cree que le están quitando su canon y no le están quitando nada. Simplemente es un tema matemático y de cumplimiento de la ley. Si hay menos ingreso, hay menos renta, hay menos canon. Y todos tenemos menos plata. Entonces, ¿así han caminado el resto de países del mundo, particularmente los países desarrollados, industrializados? No. Así no han caminado. Ellos apostaron a la educación. Países desarrollados que no tienen recursos naturales. Hay un país en Europa que no tiene mar, que es mediterráneo. Y que nos compra cacao y nos vende chocolates. Para que vean la lógica. Cómo funciona. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Nosotros sí tenemos mar, tenemos tierras, tenemos recursos naturales por todo sitio. Basta que escarbemos, estamos sacando ya algún mineral. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta voluntad? No, no nos falta voluntad porque el pueblo peruano ha demostrado en tantos años en los cuales hemos tenido periodos de hiperinflación, de corrupción. Hemos salido adelante con nuestras familias. Entonces, no es voluntad. Lo que nos falta es encontrar un camino, una estrategia, un plan. Y eso es lo que hoy día les doy. El camino es la educación. El camino es desarrollar nuestra capacidad de innovación. El camino es darle algo más a lo que producimos para ser competitivos. Y ese camino requiere una educación de calidad. Por eso es que me he dado el trabajo de venir, dejar algunos temas pendientes en la oficina y venirme acá. Porque esta es una muestra de lo que queremos. Mejores colegios. Hoy día, este gobierno está produciendo más de un colegio por día. Pero necesitamos todavía más. Y no solamente el tema es el colegio. Es también los profesores. Por eso hicimos una reforma en lo que es educación. Aumentándole su sueldo y mejorando su carrera. Pero no es suficiente. Pero es un paso importante. Por lo menos hemos dado esto a paso importante. Y eso los profesores podrán ver cuándo se les ha hecho estos reconocimientos. Porque es un paso. Pero vamos a seguir avanzando en esto. Y a nuestros hijos que se encuentran aquí con las ganas de estudiar y tener una educación con valores militares, con formación y disciplina militar desde el momento que visten un uniforme. Es una distinción y es un honor. Muchos de estos chicos probablemente cuando terminen su carrera van a postular a la escuela militar y van a ser oficiales del glorioso ejército del Perú, mi ejército. Otros irán por otros caminos, irán a las universidades o pondrán sus negocios. Pero ya irán con la disciplina que les imprime el carácter militar. Que nos ayuda a tomar decisiones. Y además con una educación de calidad en un colegio que como ustedes lo pueden ver, es un colegio que da gusto, que da gana de venir a estudiar. Así que este es un esfuerzo de todos. Este es un esfuerzo en el cual hoy día tiene la responsabilidad el ejército de darle la dirección y la administración. Que esto funcione bien. Y así quiero verlo cuando regrese, quiero ver el colegio bien. Por lo tanto, quiero felicitar a todos los que de alguna manera han puesto una piedra en este colegio. Y a los padres de familia que están aquí por confiar la educación de sus hijos a este colegio, que es un colegio militar. Así que yo les deseo para bienes a estos chicos que estudien, que aprovechen su tiempo y que el gran instrumento de transformación de cada uno de nosotros y del país en la educación es la principal herramienta para salir de la pobreza. Para cambiar nuestra vida, la de nuestros padres, la de nuestra familia, es la educación. Eso es fundamental. Así que aquí se les da la oportunidad de que tengan una buena educación. Y esto puede ser el gran cambio que todos queremos. Un cambio para bien, para mejorar nuestra situación económica, para mejorar nuestro entorno, para mejorar todos y mejorar nuestra familia, la gran familia del Perú. Así que, nada más que saludar al gobierno regional, a las autoridades militares, particularmente a los padres de familia y a estos chicos, y decirles a estos chicos que aprovechen sus horas de estudio, que en su casa también aprovechen estudiar los fines de semana también, y ojalá que aquí también se impulse el estudio de idiomas. No saben qué tan importante es dominar una lengua extranjera cuando quieran desarrollarse económicamente, cuando tengan que viajar al extranjero, cuando tengan que salir adelante, es parte de la cultura, el dominio del idioma, el dominio de la informática, es parte de ser hoy día ciudadanos del siglo XXI. Y esto se lo tiene que dar este colegio. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes.